Su sonrisa refleja la ilusión que lo acompaña día a día, su mirada, el compromiso que tiene por representar los colores nacionales. Kevin Aroldo Cordón, un chico de la Unión Zacapa, que después de 18 años de carrera en el badminton, está listo para sus terceros Juegos Olímpicos. Aunque el badminton no fue su primera opción, pues le gustaba mucho jugar fútbol y sí que era bueno, según cuenta él mismo. Posteriormente nació la pasión por este deporte de raqueta, que le cambió la vida totalmente al actual bicampeón panamericano. Bueno, desde el momento que le llegan a mi papá la propuesta de ir a Guatemala, la verdad yo he tenido la fortuna de que mis papás siempre han respetado las decisiones que he tomado y bueno, en ese momento también le hicieron así. Y me recuerdo lo que me dijeron de que se lo iba a tomar, que lo hiciera, que le hicieran echar la mayor de las ganas y de que no dieran ningún paso atrás, porque ellos ya sabían que sí me iba a costar mucho por el cambio, por todo, realmente por todo lo que le iba a vivir y realmente me apoyaron. Los grandes logros a escala internacional han llegado en abundancia para el zurdo Zacapaneco. Sin embargo, los obstáculos también han sido parte de su vida, tanto dentro como fuera de la cancha. Una fuerte lesión que lo hizo dudar de seguir en el deporte y la muerte de su hermano mayor, Marvin, componen el episodio más complicado en la vida de Kevin Cordón. La lesión, todo deportista está con el riesgo de una lesión, no solo en los torneos, sino que también en los entrenamientos y pues a mí me toca vivir esa mala experiencia de la lesión de la rodilla, que realmente fueron todos los tres ligamentos, tendones y meniscos y pues lastimosamente fue una lesión muy grave, pues que en su momento se había llegado a la conclusión de que yo ya no iba a seguir en el deporte profesional y pues a la semana de mi lesión pues viene lo de mi hermano y bueno, ahí son cosas que para qué hacerse preguntas y esas jamás va a encontrar una de las respuestas, porque en tantos días pasan dos cosas bien tristes, no solo conmigo, sino en toda mi familia. Tras recuperarse de la dolorosa lesión y superar todos los obstáculos que la vida le presentó, Kevin Cordón ahora se prepara para afrontar sus terceros Juegos Olímpicos después de su participación en Pekín y en Londres 2012. Ah, bueno, lo primero que le pasa por la mente es de que la gente que está apoyando, la que está fuera de la cancha, también está como que, como que está, sienten el mismo como sentimiento del que uno está teniendo en la cancha, entonces es de saber de que por veces uno cuando está jugando también se siente como solo, entonces sentir ese apoyo lo hace a uno no tanto de quedar un extra, algo extra, sino que sentirse de que uno no está solo en la cancha. Hola amigos de Todo Deportes, les saluda Kevin Cordón desde Zacapa y me estoy preparando para mis terceros Juegos Olímpicos. Saludos. En el Camino a Río 2016, reporta para Todo Deportes, Jennifer Gómez.